Keke Genkai traducido como límite de línea sanguínea son habilidades genéticas que solamente residen en algunos shinobis y clanes, por ejemplo, tenemos el elemento hielo que es un Keke Genkai característico del clan Yuki, también están el Byakugan y Sharingan que solamente algunos miembros de los clanes Hyuga y Uchiga logran despertar. En sí, las personas que nacen con Keke Genkai son especiales, son shinobis bendecidos que gracias a sus genes sobresalen fácilmente a los demás. Actualmente en la serie hay cerca de 25 Keke Genkai, sin embargo, en la reciente novela de Naruto Redstone introdujeron a Asi Januri, un shinobi asesino que tiene un peculiar Keke Genkai que le permite intercambiar información entre los clones que hace. Si recordamos el episodio 55 de Naruto Shippuden, Kakashi le dijo a Naruto que cuando uno crea clones de sombras y estos desaparecen, toda la información y vivencia del clon pasan al cuerpo original, sin embargo, el Keke Genkai de Asi permite que la información y vivencia del clon no solo pasen al cuerpo original sino a los demás clones que están presentes. Por ejemplo, supongamos que Naruto hizo 3 clones, el clon A, B y C, entonces si el clon B desaparece, toda la información y vivencia del clon B pasarán al cuerpo original pero los clones que todavía no han desaparecido no sabrán nada del clon B. Sin embargo, si hablamos de Asi y su Keke Genkai, tanto el clon A como el C obtendrán la información y vivencia del clon B que ha desaparecido. Esta rara habilidad le ha permitido hacerse ser un asesino de élite, un asesino que incluso recibió ordenes de atacar a Naruto Sumaki cuando este, sufría de una rara enfermedad que no le permitió usar chakra. Pasado mañana se subirá un video relacionado sobre este tema, espero que esta información les haya servido, sé que es muy corta pero la novela no dice nada más, no dice cómo se llama ni cómo funciona en sí. Si la información les gustó con un comentario o un me gusta que me dejen, me ayudan muchísimo, nos vemos.